Este jueves, a ver, espérame Tenemos todo perfectamente planeado Y micrófono, sí, este es el audífono, sí ¿Cómo lo ves en grave? ¿Sagú dos medios? Yo estoy chido ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz? Bueno, hola Tan ingenuo Mil revoluciones por tener su amor ¿Ya está? Ya, estamos, estamos grabados ¿Seguro? Y, pues a Juan solo elijo de que esté con nosotros Agradecemos a los patrocinadores Sí, la verdad es que, les vuelvo a insistir Son mis amigos todos Y les puedo asegurar que son Tengan el negocio que tengan Son unas personas increíbles Este, a Mariano también que me entrevistó ayer Y tiene un programa bien chido En su jungla y estuvimos En el cuarto virlo Estamos al aire Con los dos pies en la tierra Y la mirada clavada En ti Juan solo es un poblano Un músico poblano Que representará a México En la próxima Si lo crees muy necesario ¿El chicle? La primera vez que yo canté en un escenario Canté un 14 de febrero Porque llevé a mi novia De hace un chorro de años A ver tocar a un amigo Me subí a cantar Y ya no me quería bajar Empecé a cantar con él En ese lugar de fijo Ese lugar luego lo tuvieron que ampliar Porque era tanta la gente Que nos iba a ver Que tuvieron que Que hacerlo más grande Luego él me dice Oye bro Yo necesito hacer los solos De las rolas Ten una guitarra Y ensáyale Entonces yo Me aprendía las canciones No tenía ni idea De que eran los acordes Este Mag Nada Ni tiadriano Nada No tenía ni idea Nomás decía Pon los dedos así Y ahí le das ¿No? Cuando estudiaba medicina Yo no me veía Viviendo así Y luego cuando dije Voy a cantar Obviamente a mi mamá No le dio tanto gusto Pero De estar en un restaurante Y que lo pasen por televisión Y pues me levanto Y les digo Oigan Ese es mi hijo ¿A poco sí? Entonces se siente muy padre Pero La tranquilidad que a mí me da Saber que yo estoy haciendo Lo que quiero Creo que le suma mucho Con mucha actitud al proyecto Y eso lo hace diferente Entonces ya yo me despierto contento Y Pues van pasando las cosas Poco a poco El que alguien se meta a su compo Y entre a YouTube Y además Entre a buscar mi música Pues eso es lo valioso para mí Porque No es como que te lo ponen en el radio 50 veces al día Y terminas cantando la rola Que a lo mejor ni te gusta En Puebla Yo no recuerdo Un fenómeno Internet Desde el No sé si Si checaste tú El video del anticristo Ese que hablaba De los pipopes Que era muy destructivo Muy irreverente Muy Polémico ¿No? Desde entonces Yo no recuerdo Un fenómeno en YouTube En redes sociales Hasta que llegaste tú Es que hay formas Mucha gente tiene En la cabeza El volverse famoso Y lo hacen a costa De lo que sea De inventar Que las violó Calimba De maldecir Contra los poblanos De Lo que sea ¿No? O de agarrar una canción Que está siendo Súper exitosa En el mundo Y hacer una versión Y subirla No sé si sea un fenómeno De redes sociales Pero Si sé que me están pasando Cosas increíbles Que voy viviendo Todos los días Y que yo nunca me imaginé Sentado en mi casa Componiendo Querido corazón O componiendo extranjera Que de repente Iban a ser canciones Que me cambiaran la vida Creo que su rola Va a aprender A Viña del Mar Porque tiene ritmo Tiene Y pues para nosotros Un orgullo Para todos A la familia Amigos Oye pero cuéntame De extranjera Ah extranjera Es la pregunta Extranjera ¿Cómo la convociste? ¿Qué pedo con extranjera? Mira Extranjera la hice Yo antes Mi última exnovia Es de Panamá Última Llevamos dos Ok Sí Me encantan las mujeres Vamos a hablar de eso Perdón ¿De dónde sacas La inspiración? Mira Yo soy un tipo Que le gustan mucho Las canciones Casi no me clavo Con los artistas Rubén Blades Porque nadie cuenta historias Como ese señor Juan Luis Guerra Porque hace de una cosa Muy simple Y de palabras simples Algo increíblemente grande ¿Tu platillo poblano favorito? Me encanta el mole Me fascina el mole poblano Una pregunta que a Peña Nieto Le incomodaría horrible Dime tres discos Que han marcado tu vida Siembra De Rubén Blades Juan Luis Guerra Que era Juan Luis Guerra Y su 440 Y uno Que sin duda Me cambió la vida Porque con ese disco Yo armaba con cazuelas Una batería Según yo En mi casa Se llama Clásicos de la provincia De Carlos Vives Me enloquece Una chela bien fría Eso es todo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Un beso de una mujer Que me haya costado Mucho trabajo Que me lo diera Eso es todo Y una bolsa De palomitas Recién hecha ¡Sí, igual! Porque pues así Así pronunciamos acá Bienvenidos Pásenle Bienvenidos Ya llegó más banda Sí Le dije Bueno, necesito Una Hacer unas playeras Y hacer un diseño La madre Las playeras de Juan Solo van a salir Por máscara látex Dentro de un Un ratitito Y Simón Que hace máscara de látex Siempre me pareció Súper creativo Lo empecé a seguir En Twitter Nunca por lo que dijeras Me hacía un tipo Muy talentoso Para los gráficos Y para tomar Como lo que pasaba En la sociedad Hacia Hacia sus playeras Y lo que más me gustó Es que saca muchos modelos Acerca de México Por ejemplo Tiene una que dice I love New York Pero vivo en México Por chingón ¿Tienes novia? No No Perfectamente ¿Cómo se les llama A los fans de solo? ¿Soleros? Comando solo Al comando solo Les mando un beso He desarrollado Muchas técnicas Porque trabajo En un antro Entonces Ustedes están Muy bien portadas Generalmente Cuando tienen dos traguitos Tres encima Y ya Que ya llegan a las Haz de cuenta Que tú eres Juan solo Esta es la fan penosa Hola Juan ¿Te puedes tomar Una foto conmigo? Sí, claro Por ejemplo La fan borracha ¿Qué pasó? ¿Sabes? Y yo De repente estoy parada En el antro así Y de repente me hacen así Y yo ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Qué pasó? ¿No? Este Nunca falta la que me dice Bueno Bye Y cuando Y cuando Nos vamos a dar un beso Despedir Voltea la cara Para que se lo den la boca Este Ya desarrollan técnicas Pero La verdad Ya estoy instruido Este Con todas las técnicas militares Para manejo de De indirectas De directas De fans Muy bien Juan Gracias Señoritas Este Gracias por todo lo que dijeron Fue muy importante Para nosotros Ya para terminar Juan Te vamos a pedir un enorme Enorme favor Esta No es favor Este Nos podrías Tocar Si Mariano Un pedacito allí Me paso por allá Pero me Mariano se pasa para allá Mientras Bueno Bueno Voy a cantar la rueda Que quiero Y Que sale Que sale Querido corazón ¿Querido corazón? Sí Tócame la que me gusta A ver No me estoy Este es querido corazón Yo soy Juan Solo Querido corazón Dos puntos De rara Esa edad Nos tiene una vez más Solitarios por el mundo Por las calles Vagabundos Punto y Y nunca escuchas Cuánto Digo Hay algo más allá No sabes mirar Solo va a jugar Contigo Querido amigo Iba sin frenos Detrás de la primera Que me robó un beso Tan ingenuo Mil revoluciones Por tener su amor Punto y aparte Voy a dejarte Engancelado Guardado En un cajón Olvidado En el mercado Dentro del cofre De un pirata Perdido En una plaza Hasta que aprendas Tu lección Quiero vivir tranquilo Un rato Por fin Dejarme al lado Tanto estúpido Olor Y no perder El riesgo De volver Enamorarme Atentamente La razón El clásico El clásico El clásico El clásico El clásico El clásico Gracias Juan Por ser aquí Enamorarme No quería Gracias. Gracias. Muchas gracias.